Lima se ha vuelto una ciudad tan peligrosa y ahora los delincuentes asaltan en grupo de 5 u 8 personas para robar un celular. Esta preocupante modalidad que va en aumento ha sido bautizada como la manada. En Chorrillos, la policía capturó a 5 integrantes de la banda criminal, los indeseables de Marcavilca. Estos sujetos utilizaban un cuchillo de gran tamaño, una réplica de pistola y una manopla para asaltar en grupo por San Genaro, Las Delicias y la curva de Chorrillos. Precisamente estamos viendo a estos sujetos que en estos momentos están siendo trasladados aquí a la comisaría de Chorrillos. ¿Te dedicabas a asaltar en manadas? No, yo no. ¿Cómo grababan ustedes? ¿Qué es indocente? ¿No? ¿Armas, drogas? Seguí indocente. ¿Tú eres ladrón, conformas una banda de ladrones? No, yo soy chef. ¿A qué te dedicas? Yo estoy limpio, madre. ¿Dónde cocinas? Si eres chef, ¿dónde has cocinado? ¿Dónde cocinas? En el Morocho he trabajado yo, yo soy cocinero. Pescado de marisco. ¿Ustedes asaltaban en manadas? ¿Estas armas por qué los encontraron? No, a nadie nosotros nos encontramos. ¿La droga, las armas? ¿A nadie, a nadie? Cantidad de sujetos, puede ser 5, 8, 10 sujetos, en varias motos lineales o mototaxis, rodean a la víctima a fin de que no tenga escapatoria y lo combinan con la réplica de arma, con las manoplas o con el arma blanca. Al rodear a la víctima le quitan toda su pertenencia. La policía también encontró más de 60 gramos de marihuana, además de celulares, documentos y otras pertenencias de las víctimas. Precisamente son estas dos mototaxis incautadas, los vehículos que utilizaba esta organización criminal para asaltar a sus víctimas en manada. Estos 5 sujetos se conocen, son del mismo barrio, son del barrio de Marcavilca y de Río Janero. Son de Chorrío los 5 sujetos, ya vienen delinquiendo hace 4 meses y de ellos mismos refieren que tienen antecedentes, ya tienen denuncias y son amigos de la misma zona. Es así que ellos planificaban sus robos y alquilaban la mototaxis para cometer sus hechos ilícitos. Familiares de los detenidos llegaron hasta la comisaría de Chorrillos para pedir que los dejen en libertad. Y mi hermano pasaba por ahí, de abajo en la moto y se lo llevan, porque justo esta mierda de retardo estaba pasando. Está encontrado droga y arma, según la policía. No fuma, que le hagan el examen si quieren hacerle, que le hagan el examen. Y yo mismo lo pago, mi hermano nunca fuma, no fuma. No vende, no vende, mi hermano no trabaja. En estos momentos, los miembros de la policía están trasladando a estos sujetos para los exámenes médicos e ilegales. Algunos ya cuentan con antecedentes policiales. ¿O qué no debe hacer el ciudadano en caso sea asaltado por estos sujetos? Bueno, una invocación al ciudadano que es asaltado, que no ponga resistencia por toda vez que estos sujetos, cuando actúan, actúan bajo los efectos de las drogas, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y ellos mismos refieren, en el interrottor policial preliminar, que antes de cometer sus hechos ilícitos, ¿no? Dicen que se fuman su bate. Ellos mismos no consumen droga antes de cometer hechos ilícitos. Asalto en manada, una peligrosa modalidad que va en aumento. Sin duda, la inseguridad va a seguir en aumento si estos delincuentes que tienen antecedentes regresan una y otra vez a las calles. Esto no va a parar nunca. Un joven fue acorralado.